Música Querido don Antonio, te queremos agradecer que hayas venido a lo que es nuestro primer desayuno solidario en el Colegio de la Abogacía y ahora nos gustaría hacerte un par de preguntas. ¿Cómo ves la proyección internacional de la abogacía? La internacionalización es uno de los datos claros de este tema y se está produciendo de una manera natural y sencilla. A mí me gustaría, por ejemplo, que en materia de colegios de abogados hubiera más la acción internacional. Música Por lo tanto, una de las medidas que podemos adoptar desde el Colegio de la Abogacía serían las relaciones entre los colegios profesionales a nivel internacional. Primero los contactos con otros colegios de abogados y hablar con ellos de temas concretos. No tener relaciones puramente institucionales y formales, sino para hablar un poco de todos los temas que hemos hablado en el coloquio que hemos tenido anteriormente. Muchas gracias por haber venido. Esperamos verte pronto. Música